El gobierno federal y estatal redoblarán esfuerzos para garantizar seguridad en las elecciones del 13 de noviembre, afirmaron el secretario de Gobernación Francisco Blake y el gobernador de Michoacán, Nernel Godoy Rangel. El gobierno federal dispondrá de todos los medios legales e institucionales necesarios para garantizar la seguridad y el orden antes, como lo dijimos, durante y posterior a las elecciones. Esta decisión se concretó luego del asesinato el día de ayer del alcalde panista de La Piedad, Ricardo Guzmán, Blake Mora, aseguró que ambos gobiernos trabajarán hasta enclarecer este homicidio. A fin de dar con el padrero de los criminales que perpetraron este asesinato y lograr que se les aplique la ley con todo su rigor. Durante una rueda de prensa, al término de una reunión privada con el mandatario estatal, el secretario de Gobernación pidió a los ciudadanos confiar en que el gobierno federal tiene como prioridad fortalecer el orden en Michoacán. No debe propiciar duda alguna en la población michoacana sobre la determinación que el gobierno federal tiene para restablecer el orden y la seguridad en todo el territorio de Michoacán. Garantizó que el Ejecutivo respaldará la seguridad de los ciudadanos. Los michoacanos y la comunidad de La Piedad en estos momentos difíciles no están solos, cuentan en todo momento con el respaldo, la solidaridad y el compromiso del gobierno federal. Blake Mora y el gobernador del estado sostuvieron este jueves varias reuniones en las que dialogaron también con representantes y dirigentes de los diferentes partidos políticos con registro en Michoacán. Con información de Ramsés II, Informa, Guasar TV. ¡Gracias! 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 Gracias.